Recién terminé de emitir mi voto, ejerciendo el deber como ciudadano y bueno, además con mucha esperanza e ilusión para que entre todos los jujeños elijamos y decidamos el destino de grandeza que nos merecemos, ¿no? Así que bueno, también de parte aprovechar la oportunidad para felicitarlos a ustedes, a todo el personal que está trabajando, especialmente al personal de salud, a las autoridades partidarias, a las autoridades electorales y a toda la gente que a lo largo y a lo ancho de la provincia está haciendo este gran esfuerzo para que entre los jujeños podamos cuidarnos y ejercer nuestro derecho al voto y decidir qué es lo mejor que queremos para todo nuestro bendito pueblo. Doctor, se agitó algunos inconvenientes en algunos establecimientos, la gente no podía ingresar rápidamente, se complicaba aún más por esta jornada de frío intenso que estamos atravesando. Sí, sobre todo el frío, ¿no? Que desde temprano sí estaba haciendo mucho frío, gracias a Dios, ahora parece que está un poco mejorando. Algunas, sí, algunas pequeñas situaciones en algunas escuelas de alto comedero, gracias a Dios se fueron resolviendo, me llegó la información de que algunas mesas tuvieron que abrir un poquito tarde porque faltaban algunas autoridades, pero entiendo yo que ya cerca de las 9 de la mañana estaban todos o gran parte solucionados, ¿no? Y entiendo que la gente está con mucha responsabilidad acercándose a las escuelas, está haciendo su compromiso ciudadano, lo está cumpliendo con mucha responsabilidad y entiendo yo que tenemos que pedirle a todos los jujeños que vayan a votar, que nos cuidemos, nos cuidemos entre todos y también, bueno, aprovechar un poco para disfrutar este día en familia que creo que para el pueblo de Jujuy tiene que ser muy importante este día porque estamos decidiendo nuestro destino, ¿no? ¿Con qué expectativas? Bueno, usted reunido en familia, como bien lo decía, esperando los resultados. Sí, con mi familia, con mi afecto, voy a estar hasta la tarde compartiendo juntos, con muchas expectativas, muy ilusionados, creo que para los jujeños este día es muy importante, creo que se están definiendo, determinando muchas situaciones, así que muy contento y he recibido mucho cariño desde temprano, me han llegado muchos mensajes, llamadas de afecto y de aliento desde ayer y bueno, también recién que terminé de votar, también he recibido mucho cariño de las autoridades partidarias, de las autoridades electorales y de toda la ciudadanía que me ayudaron para que pueda votar, como están haciendo con todos los jujeños, así que invitar a todo el pueblo de Jujuy que se acerque a las escuelas, que votemos, que nos cuidemos y que estemos en familia. ¡Gracias!